hola gazapos como están espero que estén muy bien continuamos con el coloreado de montaraz de nariz colorada o roja como ustedes lo conozcan y pues bueno gracias por quedarse mi nombre es luis caballero primero que nada pues tenemos que limpiar el line art y podemos pasarlo por el umbral y de esta manera tendremos un line art de blanco y negro después yo lo que hago es pasar el line art a una nueva capa de hecho a veces quitarle el fondo a veces lo dejo pero en el fondo lo que voy a hacer es que voy a empezar a separar por siluetas los personajes y luego voy a separar por materiales en este caso pues el pantalón es un lugar por el cual empezar luego ya voy separando por ejemplo estos cintos que supongo que sostienen algún tipo de funda para el arma y también pues el cinturón normal aquí lo que pasó es que tuve que marcarle a ella el cinturón de la pierna porque se me había olvidado y se fijan ya habiendo una parte separada pues es más fácil separar la siguiente sin tener que estarme concentrando tanto en lo que estoy separando nada más tengo que concentrarme en la diferencia de material y no en lo que ya tenía separado recuerden quedarse hasta el final porque están los saludos así como los precios de las comisiones así que no se despeguen del vídeo si se fijan nada más me tuve que concentrar en separar el cuello del suéter pero la piel ya estaba con la zona verde de los guantes ya no tenía que separarlos del suéter o de la piel simplemente la diferencia de color igual con estos hinchos que trae en la pierna para sostener la espinillera vamos a entrar ahí i y proseguimos así también con la versión masculina que es una corrección porque no sé por qué se quedó ese error error y se corrige también en la plasta y continuamos con el coloreado separamos una vez más la piel fue más difícil en la cara por ejemplo porque no había ningún otro punto de separación sino tenía que rodear exactamente la cara y los ojos no crean que pongo blanco porque el blanco del ojo no es blanco absoluto realmente es un gris el blanco absoluto sería la cosa más brillante que haya en el dibujo y en dado caso pues tendría que ser un brillo en los ojos pudiera ser o en cualquier cosa reflejante porque los ojos no emiten luz aquí ya voy separando esos adornos que traen los pantalones si son un poco engorrosos pero nada más me concentro en ellos con el lápiz como es un contraste termino los detalles aquí lo que estoy haciendo es un color hold estoy editando el lineart y le estoy dando los colores correspondientes al patrón del dibujo original pero no estoy coloreando en la plasta o en el fondo sino estoy efectuando el lineart directamente ahora le estoy poniendo la sombra estoy haciendo el intento de una luz que viene de arriba y estoy creando las sombras en base a la deducción de que cada parte del cuerpo produce tal sombra sin utilizar el dibujo original sino que estoy deduciéndola como sería esta sombra pero en mi cabeza por eso es importante que entendamos los dibujos y no que los copiemos porque la sombra tiene un objetivo de hecho aquí si pueden ver en el paleacate el paleacate pareciera estar flotando sobre el pecho del personaje y eso que es el personaje de 3D o sea es el dibujo original aquí me faltaba la textura del paleacate pero se la puse en la plasta normalmente se lo corrigiría en el lineart y le daría color gold así es las comisiones son una forma de apoyar al canal el lineart del headshot lo tengo en 7 dólares en color simple lo tenemos en 10 y con sombra simple lo tenemos en 12 el american shot en lineart lo tengo por personaje en 9 en flat color en 12 y en sombra simple en 14 y el full body en lineart lo tengo en 11 por personaje en flat color en 14 y en sombra simple en 16 pues estas son las comisiones gracias chicos por apoyarme pues continuando con el dibujo la verdad no me convenció la sombra de hecho miren aquí me faltaba la nariz roja si no pues cual era el mono yo sé que la frente les quedó grande para muchos pero lo voy a corregir para hacer el entintado tipo manga y también mostrárselos y un color más detallado con degradados y toda la cosa pero necesito que este video llegue pues a bastantes likes los likes que ustedes gusten porque estos personajes en lo personal a mi si me gustan pero si le corrijo esa frente según ustedes les gustaría que también enseñara con ellos como hacer el entintado tipo manga en digital y un color más detallado pero necesito que haya likes la verdad porque estos dos videos tanto el de lineart como este pues no les veo así como que mucho interés porque si me gustaría que con el mismo dibujo podamos ver todos los tipos de coloreado que puede haber seleccionando la silueta de los dos personajes y devolviéndome al lineart hice un contorno con un número de pixeles determinado y de esa manera consigo que todo el contorno pues quede con el mismo grosor como ya sé que a muchos no les convenció el sombreado de este vamos a aprovechar que esto está por capas vamos a ir a la capa donde están las sombras vamos a limpiarla y vamos a comenzar de nuevo con otra fuente de luz como ven pero aquí quiero que se den cuenta que ustedes tienen que estar bien conscientes del volumen del personaje porque no lo estoy copiando en ningún lugar estoy yo cambiando la fuente de luz y deduciendo donde produciría sombra esto solo puedes hacerlo si tienes la noción de el volumen de cada parte del cuerpo si no es así la sombra va a ser incorrecta ustedes pueden conseguir dije alguna muñeca o algún maniquí para observar como la luz incide así se dice como la luz incide en el cuerpo y no que copien exactamente la sombra sino que observen como esto pasa y puedan ustedes sacar nuevas conclusiones sin tener que estar recurriendo al maniquí todo el tiempo créanme que se tardarían demasiado si todo el tiempo estuvieran recurriendo a un modelo o a un maniquí para poder estar sacando todas las posibilidades de sombras o iluminaciones que necesitan para un cómic ahora el color y la sombra que estamos utilizando aquí es un color simple es un color rápido parecido al que se utilizaría en el anime de unos tres tonos una sombra el color y un brillo para ser honesto este tipo de sombras funciona más que todo en pantalla o en páginas web porque si lo mandamos imprimir pues habría un un efecto que se llama es decir la zona que debería tener el color base pues se vería como como manchada aunque estoy utilizando gris pero si varía tantito el tono empezaría a crear así como la sensación de quemado de papel quemado pero en RGB o sea en pantalla se ve bien recuerden que no solo tengo que tomar en cuenta el volumen del torso sino de las diferentes texturas que hay en el pantalón por ejemplo los cintos o las arrugas las mismas rodilleras espinilleras todos los detallitos van a producir una sombra entonces si no tenemos el maniquí correcto que tuviera todos estos detalles pues estaríamos como que a ciegas entonces tenemos que deducir en base a lo que ya conocemos a lo que vemos a lo que podemos observar como se producirían las sombras yo sé que algunos de ustedes pueden haber visto las astas como adorno ahorita que estamos en julio no se acordarán de como producen la sombra como les digo estas sombras son sencillas y no son las que utilizaríamos en un cómic real estas son como para nuestras fichas para tener una idea de cómo se van a ver los personajes como parte del arte conceptual si se fijan le da mucho volumen al dibujo y de veras muchachos les ruego que dejen sus comentarios en la caja para tal efecto porque pues de esta manera voy a saber qué es lo que pasa por sus cabecitas y pues empezar a hacer videos al respecto recuerden que este canal está hecho para ustedes de manera de que las técnicas que yo sé les sirvan a ustedes en mi cabeza no sirve de nada es mejor traspasarlas a las nuevas generaciones así que pues háganmelo saber con sus comentarios con sus likes y con sus críticas no hay ningún problema y haters quiero decirles que los amo así que no dejen de pasar la ocasión de insultarme aquí abajito en la caja de comentarios y ya sabré yo si los paso por el umbral no entiendo yo sí es que sí entendí la referencia por último gazapos gracias por pasarse y comentar en el canal a Dael porque pues de hecho este video también tiene que ver con su premio ya que es la comisión que se ganó a Chico Trazo Anima que pues es un excelente alumno y que le encanta ser un graciosillo y una mención especial a Juan Carlos Neticempos porque no para de enviarme información bastante interesante que de hecho me gustaría hacer videos al respecto así que si hacemos de este canal un canal viral pues ya voy a poder dedicarle más tiempo también a Isabele Michaels y Liliana Sánchez que les gusta la página de curso taller de dibujo cómics manga y tune en Facebook recuerden que también me pueden seguir en Instagram y contactarme por este medio bueno bye si quieren apoyarme en Patreon también aquí les dejo el enlace suscríbanse al canal vean los videos que he subido y también y YouTube también les sugiere un video que en base a sus intereses les va a servir y si no es así ya saben pasense por la comunidad y contesten las encuestas dejen sus comentarios dejen sus likes para saber qué es lo que ustedes necesitan